Si lo que pasa, ya no pasará Si Dios te lo da, te lo quitará Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no es lo que yo conocí No es lo que yo conocí, la brisa en la mejini Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no es lo que yo conocí No es lo que yo conocí, la conocí De la noche a la mañana, no es que yo cambié De la noche a la mañana, mi día se me fue Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no es lo que yo conocí No es lo que yo conocí, de la noche a la mañana, mi día se me fue Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no es lo que yo conocí La mitad de romper, diablo, diablo Vista, vista, vista por el suelo No les importa si corren cero Yo mi lealtad nunca la pierdo, ni por el dinero Vista, vista, vista por el suelo No les importa si corren cero Yo mi lealtad nunca la pierdo, ni por el dinero No les importa si corren cero No es lo que sale por TV, no es lo que yo conocí No es lo que yo conocí, no es lo que yo conocí No es lo que yo conocí, la pieza, la marchini Las balas de Dios juegan la ruleta Tú no has vigilado, soy yo tu pureza Ya no sé quién eres, diablo No sé ni quién eres, diablo, diablo No sé ni quién eres, diablo, diablo No sé ni quién eres, diablo, diablo No sé ni quién eres, diablo